Hola Concepción del Uruguay, hola Radio Total 90.9, soy Adrián Stoppelman, el humorista del programa de Víctor Hugo, para contarles que junto a la genial Vivi Tonelier llegaremos por primera vez a Concepción, con nuestro show Vienen por Todo, más gente de mmmm, ¿cuándo? El sábado 31 de agosto a las 21.30, ¿dónde? En el Auditorio Carlos María Celsi, las entradas anticipadas con descuento, en los estudios de Radio Total Moreno 122, de 8 a 12 o de 17 a 19. Repito, sábado 31 de agosto, Auditorio Municipal, dos horas de catarsis y resistencia con humor, vení, ¡Hace bien! ¡Te esperamos! Nos está visitando gente de ATE, que se postula para la renovación de cargos que se va a producir el próximo 7 de agosto, en este caso acompañados por el actual secretario general, Martín Calizaya, se encuentra Martín Amerio, y Alexia Richard, quienes son los candidatos a, bueno, conducir la filial local a partir de ese día. Bueno, arrancamos por el que se va, digamos. ¿Cómo anda Martín? Sí, muchas gracias Juan Antonio, muchas gracias por el espacio. Bueno, decirte, haber recibido muchos felices cumpleaños, decirte uno más, es importante estar, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Es muy importante estar. Y para cumplir hay que estar. Y bueno, más que nada es informar, decirle que el 7 de agosto son elecciones nacionales, provinciales y locales de lo que es la ATE, un gremio de muchos años, 94 años, el cual reunió a sus autoridades democráticamente a través del voto del afiliado. Bueno, nosotros tenemos la particularidad de ser una seccional con mucho contenido ideológico y político. Y bueno, hoy uno ha decidido acompañar a Martín y a Alexia. Yo creo que dentro de lo que es un proceso, un marco de lo que hoy se está viviendo en esta Argentina, se necesitan varios requisitos, uno de ellos es, obviamente, la vocación, el querer ser, lo que recién hablábamos, y la otra es la experiencia. Yo creo que con esos dos, vamos a llamarles, con esos dos valores, puedes llegar hoy a decir, conducir hoy la política de una seccional que prácticamente decide luego lo que es el futuro de la provincia. Nosotros entramos en una contienda local, con otras dos listas más, las cuales, obviamente, uno las evalúa, las ve, y tenemos que marcar las diferencias. Y yo creo que la diferencia nuestra justamente es que ellos vienen justamente de muchos años de criminalismo, activo, participativo, marcado, y en el cual, de una u otra manera, uno confía. O sea, ¿por qué te vas, Martín, Alexia? Yo creo que cumplí una etapa. Yo creo que hay etapas que uno debe cumplir en la vida. Y qué es lo que hace responsablemente, acompaña lo que uno cree que realmente puede llegar a necesitar. En lo local, el afiliado y el movimiento obrero. Y en eso creo yo que es lo que hace a esta elección del 7 de agosto. Tengo una pregunta más para el nombre que se va, acerca de realmente tal vez las opiniones divergentes ocurrieron antes, pero públicamente yo debo reconocer cierta sorpresa a un papel, digamos, que se muestra hoy divergente entre lo que era la conducción hasta ahora y lo que es en el futuro, al estar en lugares diversos, particularmente en Montes y Calizalla, digamos, pero está Cafa, que era junto tuyo, en otra lista, digamos, qué fue lo que pasó, digamos, si es hasta donde se pueda o quieras expresarte, porque además, no muchos, pero hubo algunos comentarios fuera del nivel de, digamos, alguna acusación o cosas por el estilo. Sí, no de nuestra parte, sí de parte de ellos. Yo creo que llevar una interna de trabajadores, donde estamos justamente impulsando a la unidad, vos sabés, el esfuerzo que nos hace de impulsar una unidad, no de la ATE, sino del movimiento obrero, que yo creo que hoy es el que tiene que estar realizado y dispuesto a afrontar lo que tenemos hoy y lo que se viene. Y yo creo que en sí puede ser que, si vos coincidís en lo gremial, en lo provisional, en lo social, en lo que es un mismo agrupamiento, que es la NUSATE, nosotros pertenecemos al mismo agrupamiento que pertenece a OSCAR, que es la Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad del ATE, somos a nivel nacional del mismo hilo conductor, digamos, y si tenés una diferencia, por qué no podés llegar a la unidad, yo creo que ya son los intereses personales de las distintas listas o de los distintos candidatos que hacen a ese matiz. Y en eso tengo que decir, obviamente, Oscar tiene un interés personal en la lista que se va a González, que es el candidato a secretario, y a Héctor, y yo tengo un interés personal con respecto a Martín, a Merio y a Alexia Richard. Y los intereses personales pasan pura y específicamente por algo que yo lo puedo justificar, y bueno, y Oscar lo tendrá que justificar de su manera. Hoy yo ya te dije, acá hay experiencia, Martín, a Merio, mi actual secretario gremial, tanto sea de la ATE como de la CTA, Alexia es una actual conductora de la actual lista que está conduciendo la seccional, más allá de tener, como digo yo, tanto años de experiencia como yo en el gremialismo, ser referente a su sector, y yo creo que hoy lo que tengo enfrente, lo que uno ve, ve poca experiencia, y más que nada ve algo personal que realmente yo necesito, por ahí aclararlo, yo nunca me peleé con Oscar, o sea, no, cuando vos realmente no te peleaste con el secretario general, al cual pertenece al mismo agrupamiento, es porque realmente hay algo personal de él que deberá explicarlo y no puede justificarlo con respecto a que no hemos crecido, cuando en el 2015 éramos 1.300 y ahora somos 1.800 para votar, no puede explicarlo con respecto a que de repente Carizaya tomó una pasticita y cambió, cuando realmente tenemos un diálogo real y necesario todos los días, porque de acá, más allá de una contienda electoral, hoy tenemos conflicto, en registro de la propiedad, ATER y APB, los enfermeros, los municipios, y realmente más allá de toda esa diferencia, tenemos que conducir el destino ahora, ahora, entonces, entretenerse, Oscar, en darle atributo, adjetivo a Carizaya, me parece que no es de caballero, más allá de no ser de caballero, me parece que corresponde, vamos a decarnos a conducir, y obviamente, Oscar, a ganar la provincia, que es lo que le corresponde, o no, porque realmente yo no sé qué es lo que quiere hacer, pero supongo yo que si se postuló para ser candidato a secretario general de la provincia, responsablemente tiene que estar hoy, en donde tiene que estar, y hablando de los temas que le interesan a la gente, y no criticando a Martín Carizaya, que hasta hoy soy uno de los paritarios provinciales, por mi condición de contador, por mi condición de que realmente era su hombre de confianza, entonces, ¿cómo pasa desde el blanco al negro? Obviamente por los intereses personales que tiene Oscar Munte. Bien. Bueno, secretario general, candidato, Martín Amerio, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, gracias por el espacio. Bueno, no hay por qué, es el contrario. Secretario, bueno, ¿a qué aspira como secretario general de una seccional? Importante lo dijo, así como al pasar Martín Carizaya, pero yo considero que tanto en el gremio docente como en el gremio bate en general, la seccional Concepción de Uruguay marca cierto rumbo en la provincia, de hecho, el hecho de tenerse y de tenerse general provincial, más allá de las diferencias, hay una razón, me parece. Sí, así es. Nosotros, este proyecto no nace hoy en esta propuesta de lista, sino nació de la mano de Martín. Creemos en un gremio que incluya a todos los compañeros y a todo el movimiento obrero, ¿no? Creemos más en el gremio individualista y más en las circunstancias que atraviesa el país. Creo que hay que ir a buscar la unidad y no estas cosas que vienen sucediendo, buscar la parte social que es fundamental para los trabajadores y empezar a trabajar en los terrenos, cosa que hace muchos años viene abandonada. Hay sectores que necesitan hoy que se empiece a aplicar la orgánica para el crecimiento de la clase obrera. Hay sectores que necesitan carrera administrativa. Y, bueno, en este marco que nacimos junto a Martín de la mano, comenzamos un trabajo social y de unidad para salir y solventar la crisis que atraviesa este país. Sí, creo que es fundamental que toda la clase obrera empiece a ser partícipe de aquellos que no tienen hoy un trabajo fijo. Y, bueno, la necesidad nos ha llevado a tratar de construir un proceso en el cual estemos incluidos todos los sectores del Estado y aquellos que no tienen hoy trabajo. Y, Alexia, como sería secretaria general adjunta, ¿no? Adjunta. ¿Cuál es tu parecer luego de esta experiencia que menciona Calizaya respecto de la problemática actual y cuáles serían los lineamientos para, bueno, para interesar al afiliado a que los vote? Bueno, nosotros en esta lista lo que proponemos, como dijo Martín, es un cambio en lo que es el gremialismo, apuntando más a lo social y a lo cultural. La apertura del gremio para todos los afiliados, como lo dijo él, pero con una base más social y más cultural. Que el afiliado se pueda acercar a la ATE para diversos tipos de cursos, para un apoyo escolar para los hijos. O sea, hay un montón de propuestas que tenemos que al afiliado lo ayudan o constituye para el afiliado un apoyo importante dentro de lo que es el gremio, ¿no? Por otra parte, también soy la primer mujer en 93 años en un cargo, en uno de los dos cargos más importantes de la lista, lo cual es muy merecido, digamos, meritorio para lo que es el lugar de la mujer, ¿no? En 93 años, por primera vez, una mujer está dentro de los dos cargos más importantes de una lista. Ajá. Y mencionaban, si fuera del micrófono, que es una lista que está integrada por varias mujeres. Sí, yo creo que lo que uno trata de ver es justamente cómo reacciona la sociedad, qué es lo que necesita hoy la sociedad. Una de las cosas que yo creo que nos dimos cuenta hace rato es el rol de la mujer, el rol de la participación y la cantidad de afiliaciones de mujeres en lo que es nuestro gremio. Y bueno, los cuatro cargos principales, estábamos hablando recién, son tres mujeres. Ajá. Luego, obviamente, hay un cargo que es muy importante, que es el gremial, que bueno, ese lo lleva a ser un hombre, que es Juan Torres, un compañero del hospital, que para que vean la experiencia que tiene esta lista, Juan Torres estaba en el gremio cuando yo llegué. O sea, es un histórico que gracias a Dios recuperamos y convencimos que nos acompañen. Ajá. Me parece que nosotros, cuando hablan de lo social, o sea, sin descuidar lo salarial, los derechos de los trabajadores, o más, cuando hablo de gestión, hablo de que mañana tengo que estar en una denuncia que va a realizar un compañero en la Secretaría de Trabajo por Violencia Laboral. Actualmente ahora voy a visitar otros compañeros que lo tienen, es el problema en otro sector. Tenemos que estar hoy en campaña, pero no podemos descuidar lo que es la sección del día de hoy. Para mí es muy importante los 600 alumnos que transitan hoy universitarios de UADER por la seccional, es importante los 75 compañeros que hoy están tratando de terminar el secundario en la Ato Uruguay, es importante la cantidad de útiles escolares que hemos repartido a los hijos de los afiliados. Muchísimo, Juan. Es realmente lo que uno ve que realmente hoy la sociedad está demandando. La sociedad no quiere que yo confronte contra y que de repente la nota esté basada en que una interna gremial. La sociedad quiere ver realmente hoy, o el afiliado lo que quiere ver es, yo estoy en un gremio, mi grado de compromiso es la afiliación, bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué me dan? Y en eso yo creo que es lo que hemos tratado de hacer en la gestión nuestra. O sea, por ahí son decisiones que se toman. No hacemos fiesta de fin de año, sino lo que hacemos, el mismo dinero lo invertimos y hacemos un sorteo para darle a la gente desde heladera, desde televisores, lo que realmente vemos es que si no está el ámbito para una fiesta, porque el trabajador no la está pasando bien, tenemos que llegarle con algo en la mano. De esa manera, beneficios y descuentos en lo que son los que antes no lo necesitaban y hoy creo que lo necesitan, que son descuentos en los distintos comercios locales acá. Vemos esa necesidad, vemos la necesidad, vemos de las seis, de las tres habitaciones, de las, creo que son más de diez camas que tenemos para que ocupen los trabajadores que vienen de otras localidades por razones de salud que se usan y que realmente lo necesitan. Y creo yo que es la parte social que se va a profundizar en lo que va a venir en los próximos años, más allá del gobierno que gobierna. Ajá. Sí, porque además, digamos, independientemente de quién gobierne, hay una tarea que está dedicada a la defensa de los derechos del trabajador, digamos, ¿no? Sí, a ver, nosotros a lo largo de estos tres años y medio, en los 30 paros que hubo y sobre todo los que hubo en Capital Federal, estuvimos presentes en todo, un grupo de los que hoy transitamos esta lista. Siempre fuimos claros, donde haya un compañero despedido vamos a estar presentes, lo hicimos en Córdoba, en Santa Fe, en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires y acá, sobre todo. La idea nuestra es, y primordial, como todo, la paritaria, la defensa, los derechos de los trabajadores, pero cuando hablamos de lo social, lo importante es la inclusión de la familia del afiliado. Porque hoy, como sabemos, la realidad que atraviesan muchas familias, ante las circunstancias económicas del país, llevan a la destrucción del ámbito del hogar. Entonces, nosotros, como parte del Estado, tenemos que empezar a articular la contención también de estas. Ya lo creo. Bueno, y el rol de la mujer en ese balance, creo que es primordial, por cuanto, lo que dice Martín, es, yo no sé, mayoría de hombres o de mujeres. No, nosotros contamos con un padrón que el 68% son mujeres. Ah, mira que bien. Bueno, ¿y entonces? Y bueno, eso da pie a que la mujer esté hoy ocupando un lugar en todos lados, está creciendo la mujer. Y bueno, da lugar a que hoy en la lista ocupemos un lugar, como dijo Martín, los tres primeros cargos más importantes somos mujeres, igualmente tenemos muchas mujeres más que nos acompañan en la lista. Y creo que la sensibilidad en la mujer para todo tipo de tema es, hace una diferencia, ¿no? Marca una diferencia. Así que, bueno, lo que esperamos es eso, dentro de todo lo que es esta lista, apuntar a que las cosas cambien. Desde una sensibilidad diferente, marcando mucho los hijos, marcando mucho la familia, dentro del, como te decía Martín, dentro de lo social, dentro de lo cultural, más allá de lo que es defender el sueldo, obviamente, tenemos a Martín como paritario de la mesa, que eso es lo importante del gremio, pero a nivel local, a nivel local, no deja de ser importante el tener una contención hoy para lo que es la sociedad, para lo que son nuestros afiliados. ¿Cuál es tu lugar de trabajo? El registro de la propiedad inmueble. Ajá. Y, 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 supongo yo, porque, a ver, los dos principales segmentos de Ocuparate son la educación y salud. Es educación en el área de cocineras, etcétera, ordenanza, y salud en el área de enfermería y auxiliares, ¿verdad? Bueno, y, ¿cuál es, en todo caso, la predisposición que hay hacia estos sectores? ¿Cómo se integran, digamos, en esta propuesta? A ver, en la lista, ahí, está integrada por varios compañeros también, en cuanto a educación. Sí, fuimos claros a la hora de armar que cada compañero que se sentía capacitado con las ganas y iba ocupando un lugar, fue por el consenso de la mayoría, a nadie se lo puso. Y, bueno, yo formo parte de lo que es salud, por eso podemos hablar de la inclusión de educación, que necesitamos un crecimiento en cuanto a los compañeros. Nosotros transitamos los terrenos de trabajo y los compañeros tienen necesidades básicas, que nosotros estamos convencidos que, como parte y gremio del Estado, podemos comenzar a hacer un aporte para la mejor calidad de trabajo del compañero afiliado. No, aclarar, la Secretaría de Administrativa es del ámbito municipal, que es María La Mosca, decir que tenemos cocineras, tenemos a María Laura Arleta, la tenemos en la Secretaría de Finanzas, que es de Educación, y tenemos gente nacional, como Vito Bono, que es del Palacio, y así vas viendo, y obviamente lo que se hizo, yo creo, al hacer una lista, es buscar que cada sector se sienta representado, porque las realidades son totalmente distintas. Ahora, está en la experiencia de ellos, en haber transitado tantos años, porque vos empezaste conmigo más o menos... Hace 16 años. Hace 16 años. Y uno, participando en los plenarios, de delegados, o en lo que vendría a ser las convocatorias que hace la Turuguay, vas conociendo la realidad. O sea, hoy, no podemos decir que en las otras listas existe la experiencia que tienen Martín y Alexia, o la lista que tenemos hoy, que es la verde-celeste. Y ahí es donde me detengo, y tengo que decir, como en el fútbol, equipo, arquero, defensa, mediocampo, delanteros, yo creo que, vamos a llamar lugar por lugar, hoy la lista verde-celeste tiene, como te decía en un comienzo, la experiencia, que es lo fundamental, yo creo. O sea, ojalá haya un cambio en el gobierno nacional para que podamos tener nuevamente una posibilidad de acceder a una vivienda, la posibilidad, y bueno, Alexia lo vivió, Alexia fue una de las partes importantes en lo que fue un proceso que fue el último plan de vivienda. Y así, viste, vos habiendo, y tenés una... ¿Y por qué decidí apoyar? No es porque tenés diferencia. Yo veo realmente, hoy, que necesitamos en la Turuguay una línea que siga trabajando en función de lo que se venía haciendo bien, corregir lo que hicimos mal, obviamente, y realmente ganar más protagonismo, que hoy lo necesitamos, ese protagonismo, dentro de un marco de unidad con el resto de los gremios, que creo que Martín lo deja claro, hoy no alcanza con ATE. Necesitamos al movimiento obrero unido, organizado, en función de qué, en función de lo que venga. Y sabemos que viene en tiempos difíciles. Y obviamente, como le hablaba Martín, de que realmente la familia hoy es parte de lo que es el gremio, la familia tiene problemas, y yo creo que necesitan otro lugar de contención, que es hoy el gremio, donde realmente, a partir de ser los trabajadores estatales, quienes hacemos valer los derechos de los ciudadanos, porque los enfermeros, los mucamos, las cocineras, los auxilios de educación, la gente de IAPB, cualquiera, cualquiera, hace valer un derecho de un ciudadano. Y es importante que sepan de que, obviamente, si tenemos un problema de salud, y el problema está situado en una solución en otra ciudad, que puede ser el Garrahan, o lo que es el ERA, el San Martín, hoy, tenemos esa comunicación, o hemos logrado esa comunicación para facilitarle a cualquier trabajador, con cualquier problema, que tenga la solución en otra ciudad, donde realmente hay un estatal. Bien, nos quedan tres minutos, uno para cada uno, Marran, que, niña... Yo, bueno, decir que esperamos que nos apoyen, decir que queremos un giro en lo que es la propuesta hoy, que pertenecemos a la lista verde celeste, el 7 de agosto son las elecciones, y, bueno, esperamos una gran participación de todos los afiliados, los hemos estado visitando en los diferentes lugares de trabajo. No dejen escapar la posibilidad de poder elegir un gremio diferente, un gremio apuntado a otra situación, que es la que vivimos hoy. Y, bueno, nada, la verde celeste es lo que viene, creo. Bien, Martín. Simplemente dejar en claro que el gremio es de los afiliados y no de los dirigentes, y, bueno, y este 7 de agosto invitarlos a acompañarnos a la verde celeste, y saber que a partir de ahí continúa y comienza el crecimiento de un nuevo espacio sindical en la ciudad. Bueno, 7 de agosto, San Cayetano. El 7 de agosto es San Cayetano, el 7 de agosto es un día donde ATE va a democráticamente elegir sus autoridades. Creo yo que decir que tenemos una lista de jubilados hace a la importancia de lo que representa hoy esta, vamos a llamarla, la verde celeste. O sea, vas completo, vas con jubilados, vas con activos, vas con todos los sectores. En los jubilados es el Bocha Almada, Reynal Dornada, hermano de Colicha, de Kik, como se llama, histórico dirigente del peronismo acá, de la época, de tu época. Y Elisa Misorini, que es una compañera que hace mucho que nos acompaña y que necesita hoy plasmar sus ideas, que las tenía contenidas y que, bueno, esa viene de la parte de asistente, de la parte de salud, de lo que es, este, ¿cómo es el área? Agentes sanitarios. Algo, nada más y nada menos que agentes sanitarios. O sea, la diversidad de la lista hace justamente a esto. Un agente sanitario que está justamente en el frente de todo. En el frente de batalla. ¿Lugares de votación? Los lugares de votación son en Concepción del Uruguay, en nuestra sede, en 3 de febrero de 180, en el municipio, en el Auditorio Illia, en el hospital justo de Sedulquiza. Luego hay una urna volante que da por todo el departamento, pasando por Mantero y terminando, creo que en Santanita, primero de mayo. Y después hay un lugar de votación que es en Vaso. En el hospital Sagrado Corazón y en la escuela 9 va a ser en Vaso. Ajá. Sí, hay que aclarar que todo lo que es pasivo votan en la seccional. En la seccional, bien. Señores, señora, muchas gracias por la visita. Gracias. Gracias. Que sepa la gente de ATE elegir su mejor destino. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad. Gracias. 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 Gracias.